Luego de su visita a Ginebra, Suiza, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Cindy Samuels, anunció la realización de un estudio sobre emisión de mercurio en Guatemala, el cual será auspiciado por Biodiversity Research Institute, Instituto de Investigación de la Biodiversidad. Este proyecto es resultado del encuentro en Suiza al cual asistió Samuels y donde obtuvo la colaboración de la referida entidad. El objetivo del informe es establecer el origen de las emisiones de mercurio dado su potencial dañino a la salud, dijo el titular de Ambiente. Generalmente ocurren en aquellas industrias donde se emite carbón mineral y biomasa y eso produce el mercurio que se inhala y esto afecta a la salud. También puede ocurrir en las liberaciones hacia los cuerpos de agua cuando se depositan también minerales que afecten a la salud. Además, el funcionario enfatizó sobre el impacto negativo que causa la quema del diablo en el ambiente, pues los desechos que se incineran en ese día emiten mercurio. Si la población guatemalteca se ve gravemente amenazada su salud por este tema, tendríamos que tomar las decisiones concretas que habría que tomar. Este estudio nos va a servir justamente para establecer en dónde están emitiendo estos gases y obviamente vamos a tener que emitir la normativa respectiva ya con datos concretos de dónde está ocurriendo y que venga alguien de afuera porque eso es a lo que estamos acostumbrados nosotros guatemaltecos, a que alguien venga a decirnos, ustedes tienen este problema. Si lo dice el ministro de Ambiente, se tiene duda. Pero ahora vamos a hacer un estudio con esta empresa y vamos entonces a ir directo al tema. Los gastos para la investigación serán asumidos por el Fondo del Ambiente Global, GEF, por sus siglas en inglés, quienes son expertos en temas medioambientalistas. El estudio iniciará esta semana, ya que los personeros que lo realizarán ya están en Guatemala, concluyó Samuel Sparra. Deseate me informó Noe Pérez.